Y vamos justamente hasta Chalco en el Estado de México con Erick Lascano. Erick, buenos días, adelante con la información. Gracias Fer, muy buenos días. Es la Colonia Culturas de México, una de las más afectadas en el municipio de Chalco, en donde ya suman alrededor de 2.000 casas afectadas, alrededor de 7.600 personas, las cuales han perdido todos sus enseres domésticos. De manera indirecta, 140.000 personas que han resultado también afectadas. Ya se encuentran trabajando los tres órdenes de gobierno. Y es que hoy se cumplen 19 días de estas inundaciones derivadas de las fuertes lluvias de los últimos días. Estamos observando en las imágenes de mi compañero Miguel Castillo, que hasta ahí donde va caminando esa cuadrilla de policía estatal con una lancha inflable, prácticamente el agua es a los tobillos. Un camión atravesado al fondo de la imagen y superando ese camión en las calles que continúan más adelante, metro, metro y medio de altura. Es lo que todavía se registra el nivel del agua. Ya están llegando vehículos anfibios, lanchas inflables, lanchas duras, también vehículos altos que son los que están recorriendo estas calles. Y más adelante vamos a caminar un poco, Fer, para dar imagen de la Coordinación General de Protección Civil, el cual se ha instalado aquí el puesto de mando. Exactamente este operativo de donde sale toda la logística para llevar la ayuda a las personas que se encuentran más afectadas, porque son varias calles, varias colonias las que se encuentran todavía bajo el agua. Y es que las personas perdieron todo. Más al fondo de donde estamos caminando, una de estas calles muy cerca del Mercado Culturas de México, se encuentra una planta potabilizadora. Aquí estamos observando un módulo de salud, en el cual se está brindando toda la atención gratuita, porque ya se habla de algunas infecciones en los pies de los vecinos, algunas ronchas en los brazos, debido a la cantidad de agua. Y más al fondo se encuentra también personal del Ejército Mexicano, una planta potabilizadora de la Secretaría de Marina, que también ya se encuentra recorriendo aquí las calles y brindando ayuda, sobre todo en el traslado de los habitantes que los sacan de sus domicilios para llevarlos a un lugar seco, puedan comprar algunas víveres para poder regresar a su domicilio con sus familias, porque tampoco quieren que se queden solas las viviendas. Así que este es el panorama que se registra. Ambulancias, policías, personal del Ejército con el Plan DN-III, la Marina, Protección Civil, Bomberos y Policía Estatal y Municipal son los que están trabajando en ese lugar. Muchas gracias Erick por esta actualización, estamos pendientes.